Muy bien, estuvimos ahí con nuestras cámaras marchando en la muy numerosa y contundente movilización de ayer en la avenida de Mayo, 9 de Julio, se concentraron las columnas que marcharon hacia la sede del Palacio de Tribunales, el Palacio de Justicia, entre los tribunales porté en la ciudad, y el reclamo se hizo escuchar fuerte. Navidad sin presos políticos, basta de presos políticos. Vamos a compartir el informe de lo que fue la marcha de ayer en las calles de la ciudad de Buenos Aires. La clara consigna de Navidad sin presos políticos, o libertad de los presos políticos, miles de personas se movilizaron hoy a las puertas del Palacio de Tribunales, y es que así se lo puede llamar, el Palacio de Justicia. Tenía un amigo que decía, alguna de esas dos cosas al menos no es cierta, o no es Palacio o no es de Justicia. Hoy el grito fue estruendoso, la movilización fue contundente, el reclamo es claro, basta de presos políticos. Una convocatoria, entre comillas, del calibre de la que tuvo la carta de Cristina Fernández, poniendo la mira y señalando este lugar como cueva de la producción política de Lofers, me parece que la militancia popular estaba a la altura, demuestra que está a la altura de las circunstancias, así que, no, no es sorprendido, estamos satisfechos, pletóricos, con expectativas de que vaya a pasar ahora a partir de un apoyo popular tan grande, que haga que la dirigencia política tome las decisiones que tenga que tomar. Pero si vamos por el juicio, jefe, vos, si vamos por el juicio, que sea legal. Todo ganan plata, todo ganan plata igual. Claro, es así, amigos, nos estamos, ¿qué te puedo decir? Sala está por, no es que fue corrupta Sala, para mí no fue corrupta, ¿qué querés que te diga? Es así, para la mayoría del pueblo, no sé qué pensar de ella, ¿viste? Pero que la suelten, que la suelten porque es buena persona, no fue mala persona. Realmente algo, bueno, festivo como suele ser el pueblo cuando festeja hasta las rabias, ¿no? Hasta las rabias se festejan porque el pueblo unido puede enfrentarlas. ¿Por qué la persecución, Paco? Lo hemos hablado muchas veces, pero ¿por qué sigue la persecución? Bueno, porque cuando se tocan los intereses económicos, cuando se toca el bolsillo que decía Perón que era la víscera más sensible del ser humano, cuando vos le tocás a los poderosos su bolsillo y su poder. Y bueno, claramente, a ver, Mañeto no va a perdonar nunca que Boudou le haya quitado el negocio de la FJP, entre otras cosas, a él y a otros, ¿no? Y bueno, y de ahí en adelante, cualquier gobierno que busque un poco de justicia social, sabemos lo que pasó en la época de Perón. Bueno, fue lo mismo también en la época de Néstor y Cristina. Justamente a los que luchamos por las causas populares, a los que luchamos por la justicia social, hubo una persecución. La clase por la dirigencia política se haga cargo de estas circunstancias, siempre están en el cálculo de la correlación de fuerzas. Bueno, parece que ahora, como se demostró con el 2x1, acá se está demostrando que hay correlación de fuerzas suficientes, que este pueblo no tolera, que este pueblo lo lastima, lo injuria a la existencia de presos y de presas políticas. Hay que acompañar esta convocatoria que pide justamente, frente al Palacio de Justicia, de donde no salen las mejores cosas, un acto de justicia como corresponde, y es que esta Navidad estén libres los presos políticos que tenemos desde todas las fuerzas políticas. Porque esto no es un problema solamente del peronismo, es una cuestión que deberían ver y acercarse todos los partidos políticos. Hoy son compañeros del peronismo, dentro de poco no sabemos. Nos estamos jugando la posibilidad de la política en la Argentina, la posibilidad de la producción política popular. Nos estamos jugando la posibilidad de que no se neutralice o no se proscriba la realización de las políticas populares. Eso es llevarse posterlofer. En tanto no se puede hacer eso, no hay posibilidad de producción política popular en la Argentina. Me parece que ya no hay muchas más salidas que no sea que el Ejecutivo tome intervención, pero no en el sentido de intervención y de la política de la justicia, que es otro poder, que tome intervención pública con estas cosas. No puede ser que todavía hoy haya compañeros que están afectados, perseguidos, escuchados, vigilados por el hombre. Me parece que esto atenta contra el proceso democrático. ¿Para qué no hay presos políticos? ¿Y por qué los presos políticos? A veces hay injusticias, hay algunos que la hacen bien y otros que la hacen mal. Y los que la hacen mal están libres y los que la hacen bien están presos. Y eso no es justo. Recordemos que Luis Elías sigue preso. Y eso es una injusticia que no podemos permitir. Es un preso con certificado de preso político de la Embajada de Estados Unidos. Y eso acá miles solo lo ha demostrado con la fuerza de movilización y también todos los compañeros y compañeras. Son muy gratos. Sentir el acompañamiento y sobre todo también la alerta que se prende sobre Cristina. Cristina escribió una carta alertando y Luis está también alertando esto. El 8 de febrero puede ser que sea un día clave para el futuro de la libertad de Cristina Kirchner. Nosotros decidimos reunirnos acá porque nos dijeron que este era el mejor lugar para ver el eclipse de la justicia. Por eso nos resulta insólito a veces escuchar decir, por ejemplo, no hay presos políticos sin detenciones arbitrarias. Sarasa. Presos políticos. Después resulta que hay una queja que es rechazada por el famoso 280 que no hace falta presentar ningún tipo de prueba ni argumento. ¿Yo puedo decir que son una manga de corruptos, ineptos y cobardes sin fundamentarlo? Es Sarasa. No queremos dejar de exigir que si tienen un poquito de vergüenza y no parecen mostrarla ni un tantico así, como decía el compañero, deberían renunciar. Y si no, debería haber legisladores con un poco de vergüenza y exigirle juicio político. Fuerza milagro, fuerza amado, fuerza a todas, todos y todos los presos políticos hasta la victoria. Pido a Dios, así como el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo ha ingresado y se ha insertado en un proceso democrático, también le pido a Dios que basta de monarquía judicial y que se democratice la justicia. Muchas gracias compañeros y compañeras. Arnulfo Romero decía una cosa que es aplicable a la Corte Suprema de Justicia y a la justicia argentina. La justicia en la Argentina es como la serpiente, solo ataca a los que tienen los pies descalzos. A partir de hoy, esta Corte Monárquica, esta Corte del 280, esta Corte que se dedica a los negocios y a defender a los empresarios más ricos de la Argentina, esta Corte complaciente con los medios de comunicación hegemónicos, complaciente con los servicios de inteligencia, esta Corte tiene los días contados, porque la reforma judicial o la hace la política o la vamos a hacer nosotros en la calle. La LIS, Listä, por la libertad para la Corte, el repudio popular, olé, olé, olé. ¡Vamos todos! ¡Olé, olá! ¡Fuerza no se escucha! ¡Olé, olé, 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 olá! Para las presas, para. La libertad para la Corte, el repudio popular, olé. Bueno, muy bien, realmente muy potente la marcha, muy potente, muchísima gente, muchísima gente, fueron cuadras y cuadras de personas marchando por la 9 de julio, a mí al menos me pareció, no esperaba que hubiera una presencia tan numerosa.